¿Qué es el ángel se apareció? En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Madian. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre zarzas. Moisés se fijó, una zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Respondió, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Tenemos la narración de este encuentro de Dios con Moisés. La zarza ardiente es un signo, es una forma de decirnos cómo Dios está actuando continuamente. Y nos llama en ese quehacer de todos los días, porque Moisés estaba entonces haciendo sus actividades del día, como un pastor que cuidaba a su rebaño. Ahora, un segundo elemento es la respuesta de Moisés, porque en la medida en que Dios lo está llamando también Moisés, se deja tocar por Dios. Dios que le habla, Dios que le pide y Moisés que responde. Pero tendrá una misión muy importante. Todo esto significa simplemente ese Yahvé, ese Dios que está en medio de nosotros y que está preocupado por nosotros. En la medida en que nosotros respondemos, como justamente lo hace Moisés, ciertamente que el Señor después nos da una misión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!